estoy muy contento de poder grabar este vídeo antes de nada decir que dos mil gracias que ya son dos mil cuatrocientas gracias y estoy súper contento como ya he dicho y lo prometido deuda así que este vídeo es el tutorial tan esperado que queríais y bueno ahí va espero que os guste y disfrutarlo familia aviso importante a deciros que ni soy profesor de música ni nunca me han dado clases me ha enseñado mi hermano y bueno youtube sobre todo también es que me ha enseñado mucho mirando vídeos poniendo pausa y que también es por un motivo de porque hago este vídeo y porque hago todos los otros para que veáis acorde ritmos y cositas así que a disfrutarlo venga empezamos primero de todo para que os pueda dar bien la información p de pulgar este es el pulgar vale cuando yo os escriba por aquí qué movimientos tenéis que hacer os pondré p de pulgar y de índice m de medio a de anular y c de corazón de acuerdo y para llegar a este ritmo que es el que queréis todos que a veces lo hago más parado pero bueno al final es que es el ritmo que os gusta a todos y es el que vais a aprender pero antes de llegar a este ritmo tenemos que llegar al ritmo base donde empieza todo de acuerdo y ese ritmo es más lento y ahora por eso os he dado la aplicación de los dedos por aquí os voy a poner cada dedo que hacen vale pues empezamos con el ritmo base primero bajamos pulgar que os aparecerá con la flecha para abajo bajamos pulgar subimos pulgar subimos y más que es índice medio anular corazón y bajamos y más que es índice medio anular corazón vale sería ¿os queda claro? más lento vale pensad que bajo pulgar, subo pulgar, paro, subo todos los dedos menos el pulgar y bajo este movimiento no se ve mucho pero es muy importante y a mí más que las flechas lo que me ayudó mucho es el cantarlo y cada día en vuestra mente y este parón es muy importante que es el pulgar Aquí, este espacio es el más importante Para que quede la diferencia de la lomba Y después, a más a más, deciros Que uno de mis trucos Cuando yo empezaba Era la época de la ESO y tal Yo estaba en clase Y siempre en la mesa De la clase, donde fuera En todos los lados Y una vez Tengamos este ritmo Y siempre cantar encima ¿Veis? Y una vez tengamos este Y hacemos la evolución Y pasaremos a este Venga, va A darle caña Pues fácil A por el segundo ritmo El que más os gusta El que queréis aprender todos Este es un poquito más complicado Pero lo vais a conseguir, ya veréis Os lo dejo por aquí escrito ¿De acuerdo? Pulgar para abajo Pulgar para arriba Índice medio anular para abajo Pulgar para arriba Golpeamos Subimos IMA Bajamos IMA Subimos IMA Esto sería toda la vuelta Que la tenéis aquí escrita ¿De acuerdo? Os lo voy a contar El ritmo así Hecho lento sería En la primera vuelta Bajo pulgar Y es como muy sutil ¿Ves? Hasta el golpe es Y solo luego nos quedan Tres movimientos Pero es que es rápido Y Bajas pulgar Subes pulgar Subes Perdón Bajas pulgar Subes pulgar Bajas IMA Y subes pulgar Tienes que dar la vuelta ¿Sabes? Tiene que quedar la mano recogidita Y esto ya sería la primera parte En las partes que os pone IMA Si queréis podéis hacer una variante Que yo hago Que es esta Que más adelante os vuelvo a explicar bien A mí la verdad que me gusta hacer En algunas partes IMA Y en otras índices Solo Después pensar que el golpe Os habréis fijado que lo hago de dos maneras Hay veces que hago así Solo hago así Y con la unita también le damos Y también hago este Que es el golpe Golpe Con IMA siempre O con índice solo Recordad que Los primeros pulgares Los dos primeros pulgares El primer IMA Y el tercer pulgar Son como muy sutiles y rápidos Pues nada Aquí lo tenéis A practicarlo Y ahora os dejaré Un vídeo a cámara lenta A ver si queda un poquito más claro Un momentito Un momentito De la parte anterior Os he dicho que subíamos y bajábamos con todos Yo hacía una variante Que solo la hacía con un dedo ¿De acuerdo? Pero al final es lo mismo Lo podéis hacer con todos ¿Veis que suena igual? O solo con un dedo Con el índice Ahora un poco más lento Por cierto Una cosa Si veo que os gusta Os estoy enseñando Os va bien Todas estas cositas Todo esto Acordes de esto Y cositas de estas También os las puedo enseñar Así que comentad Decídmelo Y quizá podemos continuar Esto de los tutoriales Pero volviendo a lo de antes Más lento ¿Vale? Es así Vamos Vamos Más lento bueno y para acabar deciros que muchísimas gracias otra vez espero que os haya gustado lo he hecho con todo mi cariño no sé hacer o bueno aconsejarme que puedo hacer para ajustarme a lo que pedís y ojalá que os sirva de mucho y que ha sido mi primera vez y muchísimas gracias a Ferran otro Ferran un chico un suscriptor que va a ser quien me va a editar el vídeo y me va a ayudar con todo esto y no mucho más que dos mil casi 500 gracias y aquí estoy a ver si gusta y también os ayudo en otras cositas y a darle caña a los coves miradme los todos va guapos